Hola amigos, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Andrea Zambrano y les quiero enseñar a hacer una libreta mix media. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Para hacer la libreta lo importante es saber la medida del papel. Entonces digamos que no hay una medida estándar de las tapas de la libreta, sino dependemos del papel que se tenga en la casa. Las medidas que yo les voy a dar es por la medida de este papel. Entonces estas hojitas que tengo que son blancas y que ya las tenía cortadas, más o menos miden 11 por 13 centímetros. Entonces lo que se hace es que las tapas se cortarían unos 2 milímetros más a lo ancho y a lo alto del papel que se tenga. Entonces digamos que se pueden utilizar hojas de cuaderno que se tengan en la casa, de cuadernos que quedan, y se pueden cortar todas iguales y de acuerdo a esa medida entonces se cortan las tapas de la libreta. Entonces aquí mis tapas aproximadamente miden 11 por 14.5 centímetros, de acuerdo al tamaño de mi papel. Entonces vamos a empezar. Se cortan las dos tapas, la tapa de atrás no se le va a hacer nada, se queda así. Y a la tapa del frente es a la cual le vamos a dar la textura, como se observa acá en el modelo. Entonces vamos a empezar. Vamos a cubrir la superficie porque la pasta para texturizar, digamos que nos deja toda la zona prácticamente untada, entonces es mejor proteger la superficie. En este caso tengo esta bolsita de papel. Entonces bueno, vamos a utilizar un esténcil. En este caso tengo este que se parece como un panal. La espátula y tengo la pasta texturizada. Entonces, importante, dependiendo de dónde se va a colocar la argolla, colocamos la textura. Entonces, digamos, si yo voy a colocar la argolla en la parte de arriba, la textura la puedo hacer en todo el contorno de la tapa de la agenda. Si voy a colocar la argolla en esta parte, entonces aquí no coloco textura, sino alrededor. Entonces, como esta libreta la he diseñado para colocar la argolla en la parte superior, digamos que aquí en la parte de arriba no le voy a hacer ninguna textura. Entonces empezamos. Entonces yo tengo esta pasta texturizadora, esta es de secado rápido. Entonces lo que hacemos es, se coloca el esténcil como se quiera, acá no tiene que ser un orden. Entre más desigual quede la tapa, es mejor. Tomamos un poco de pasta. Y lo que hacemos es pasarla por el esténcil. Hay que coger el esténcil fuerte. La idea es que la pasta rellene esos espacios del diseño que tiene el mismo esténcil, por decirlo así. En este caso, cuando ya crea conveniente levanto y ya me queda como la forma. Digamos que aquí si queda un sobrante no importa, no es que se vaya a manchar el proyecto, porque como es mix media, entonces la ventaja del mix media es que no hay que seguir un orden ni un parámetro, sino que tenga diferentes texturas, colores, es como lo importante. Digamos que aquí ya lo hice en esta esquina, acá lo puedo hacer en la esquina de abajo. Entonces vuelvo y tomo mi pasta y vuelvo y hago la misma operación. Entonces, sigo como esparciendo la pasta en los mismos huequitos o diseños que tiene el esténcil. Listo. Levanto y ya me quedan como las figuras y que el sobrante se puede retirar. Así. Lo mismo de estos que nos quedan en la superficie también los puedo coger. Y puedo venirme ahora para este lado y continúo. En el centro no es necesario colocarle porque como la agenda va decorada, digamos que todo lo que uno le coloca a la decoración va a tapar la textura. Entonces, lo que yo aconsejo es que solamente se coloque textura en los bordes. O sea, en todo el bordecito de la libreta, de la tapa. Listo. Entonces, más o menos así se aplica la pasta texturizadora. Acá, que se manchó no importa porque esto lo vamos a pintar. Pues digamos que ya lo puedo dejar así. Y lo que necesitamos es dejarlo secar para pintarlo. Yo ya tengo aquí una tapa adelantada. Esta ya está seca. Entonces, esto queda duro. ¿Sí? Al secarse queda una contextura durita. Entonces, ¿qué hacemos? Con los vinilos perlados. Me gusta usar los acrílicos perlados porque les dan, le dan como un poquito de brillo al color de la tapita. Por lo general, me gusta usar dos tonos. ¿Sí? Que no quede todo el mismo tono. Yo, por ejemplo, acá en el modelo usé fucsia y morado. ¿Sí? No se tiene que colocar en toda la pintura en orden, sino la idea es pintar en diferentes zonas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el color verde. Pues vamos a empezar a pintar. Digamos que yo pinto acá esta esquina. Pinto acá en la mitad. Pintamos aquí. En la parte donde no se le colocó textura igual, pintamos. Y de una vez puedo abrir el otro color, entonces sin limpiar el pincel, sino con el mismo, que ya está untadito, digamos, de verde. Acá me tocó revolver. Listo. Entonces, untamos el pincel y empezamos a pintar. Entonces, aquí, así que se ve como de dos matices, es lo que es como el efecto que se quiere con la tapa. ¿Sí? Entonces, acá se puede usar hasta tres, cuatro colores, dependiendo como quieran decorar la libreta. Entonces, bueno, acá yo le sigo aplicando amarillo. Puedo volver a coger verde. Le puedo seguir dando diferentes tonalidades. Así. En los espacios blancos que se ve de la pasta texturizadora, entonces, pues le hacemos más énfasis. Si queremos que quede un poquito más fuerte de verde en algún lado, o el color que quieran. Más o menos así es. Es la idea escoger dos o tres colores del vinilo y aplicarlo. ¿Sí? Si lo quieren más fuerte, si lo quieren más clarito. Entonces, la idea no es que el color quede parejo, sino que quede así, disparejo. Por ejemplo, acá ya se ven partes amarillas y verdes. ¿Listo? Entonces, acá se deja secar. Se deja secar la pintura. Y cuando ya está seca, entonces la manda, se argolla, se coloca la argolla. ¿Sí? Si ustedes tienen la máquina de argollar en su casa, puedes perforar la parte de arriba, se coloca la argollita. O lo pueden mandar a argollar en cualquier paperería. Es que le abran los huequitos y colocarlos la argollita. Entonces, una vez acá ya tengo una que ya se secó. Esta también la hice con los tonos. Esta la hice con agua marina y foxy. Entonces, ya está seca, se coloca la argolla y lo que se hace es decorarla con lo que tengas a la mano. Entre más cosas le coloques, pues más bonita se va a ver. Por ejemplo, puedes usar cintas, encajes. Esta cinta la conseguí en una tienda de botones. No sé muy bien para qué la utilicen, pero me pareció muy bonito. Es cortar un pedacito y se coloca aquí en la esquina. Se puede usar encajes, se pueden usar botones, se pueden usar tejidos de crochet. Me regalaron unos corazones y florecitas tejidos en crochet. Son súper bonitos y se pueden también colocar. Se pueden colocar troquelados, stickers, lo que se quiera. Por ejemplo, yo imprimí esta figura de una mariposa. La imprimí. No es un papel de diseño. Lo que hice fue que la imprimí en una opalina y la rasgué. Entonces lo que hago es coger el papel y, como cuando éramos niños en el colegio, rasgarla. Así, no tiene que quedar pareja, como mordida. Y una vez la tengo así mordida, entonces le voy a aplicar una tinta. Tenemos esta tinta. Es una tinta que le hace dar un toque como de envejecido, como si fuera una lámina vieja que se tuviera por allá guardada. Entonces lo que yo hago es que a los bordes que rasgué los entinto un poquito. Entonces le da como si fuera un toque, como si fuera una imagen o una tarjeta vieja que se engorda por ahí. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, a mí me gusta decorarlas con una imagen de esas al fondo. Que en internet uno ya encuentra muchos fondos tan bonitos. Entonces, en este caso yo escogí esta mariposa. Aquí está el modelo, tiene una libélula. O pueden ser bicicletas o una torre o un carrito, lo que se quiera. Entonces en este caso escogí esta mariposa porque el tono de la mariposa me combina con el tono que yo utilicé para la tapa de la libreta. Entonces aquí lo que hago es siempre mirar qué le voy a colocar antes de pegar. Entonces, por ejemplo, yo quiero colocar, le voy a colocar esta muñeca troquelada. Me gusta usar mucho estas muñequitas. Entonces puedo decidir si la coloco aquí o si la coloco a este lado. Y voy mirando dónde voy a colocar cada cosita. Entonces aquí utilicé esta cinta. Puede ser encaje también. Un pedacito de encaje. Aquí la muñeca. Por ejemplo, tengo una torre. Entonces, puedo colocar la torre en esta esquina. Tengo un letrerito que dice hola. Lo puedo colocar aquí. O lo puedo colocar, le acabamos esta mariposa más arriba. Es como jugar con todo lo que tienes para decorar y ahí decides si le deja todo. O si no le pone. Por ejemplo, acá tengo botones que también todo combine con el tono de los acrílicos que usaste. Entonces, por ejemplo, acá. Botón rosadito con morado porque combina con toda la tonalidad. El corazoncito. Esta torre la puedo subir. Entonces ya una vez que miro cómo la quiero, empiezo a pegar. Siempre se mira porque uno a veces se pone a pegar de una y resulta que al pegar a otra cosa tapé la mariposa o tapé algún detalle bonito que yo quería que se viera en la libreta. Entonces aquí silicona normalita. Por el respaldo. Digamos que la quiero así. La idea es que las partes que tienen la textura no las tapemos tanto, sino que se vean. Aquí la muñeca la va a tapar un poquito, pero igual vemos que en la parte de acá se ve. Bueno, antes de la muñequita me gusta pegar el bordecito de cinta, estos encajitos. Venden ahora con perlitas, con todo ya viene tan práctico que es como ir a esas tiendas de botones y con un metro de esta cinta puede hacer uno hasta unas 10 libretas porque aquí solo se gastan 10 centímetros de cinta. Y queda súper bonito. Entonces aquí ya le pegué la cinta de abajo. Voy a pegar la muñeca. Esta muñeca si yo la quiero plana o le puedo colocar foamy. Resulta que como esas libretas uno siempre las carga en el bolso, entonces a veces es mejor no colocarles foamy porque la muñeca se puede enredar con cualquier elemento y se rompe. O sea, ahí se la lleva. Entonces mejor en la libreta no usamos foamy, sino simplemente la pegamos directamente al papel para garantizar que no se vaya a despegar, sino que quede siempre ahí fija a la tapa de la libreta. Entonces aquí iría la muñequita. Acá tengo una torrecita, entonces aquí puedo cuadrar la torre acá. Este corazoncito me gusta siempre ponerle un corazón y una flor de crochet. Encontré una señora que hace esas florecitas en crochet y me parecieron súper lindas. Entonces es como recordar a las abuelitas cuando hacían todos sus tejidos. Me parece súper lindo incluir estas decoraciones en los proyectos, en las tarjetas también se ven muy bonitos los tejidos. O el punto de cruz también se está usando mucho, en tarjetas y en libreticas. Entonces aquí en la casa también se puede encontrar cositas que no puedo utilizar. Entonces listo, aquí yo ya pegué estos. Tengo dos botones que los puedo pegar en la parte de arriba o puedo utilizar perlas, perlitas de estas. También puedo pegar. Entonces es como cada uno la quiera decorar o el motivo, la celebración, si es para una niña o para un niño. O se pueden pegar animalitos. Entonces aquí por lo menos yo ya la dejo así. Bueno, peguémosle los dos botones acá. Listo. Y ya para terminar, me gusta colocarle cinta en el borde de la argolla porque hace ver la libreta como diferente a todas las demás. Entonces otra vez, elegir tonos que sean de acuerdo al color que utilizaste en el fondo. Así es como que marca la pauta de toda la combinación de la libreta. Entonces en este caso la cinta que yo les voy a colocar es rosado y morado. Entonces es pedacitos de cinta de tela como de 10, 12 centímetros. Y se amarran, es solamente hacerles un nudito acá en la argolla. Se le cortan las esquinas. Como en diagonal. Intercalamos los colores. Entonces va en una argollita. Digamos esta argolla que yo le coloqué a esta libreta es de seis anillos. Entonces en los anillos, solamente coloco cuatro cintas en los anillos de la mitad. No sé si necesariamente se tienen que colocar los cuatro, se pueden colocar solo dos. O si quieren colocar dos, pues ya es al gusto de cada uno. Entonces listo. Casi yo amarrando la cinta. Este proyecto me gusta mucho porque es muy fácil. La pasta texturizadora se consigue también muy fácil en cualquier pampelería. Los stencil también, o uno mismo lo puede hacer con una radiografía o una figura. Y se secan muy rápido y estos vinilos son muy económicos. Entonces digamos que es un detalle bonito, único que cada uno puede hacer para regalárselo a alguien especial. Aquí se me corre el borde. Se quema un poquito la punta para que no se deshilache la misma cinta. Más o menos así se le pasan los bordecitos para que no se vaya a dañar. Además que por el uso, entonces se pueden ir dañando las cinticas. Y listo. Así se quedaría la libreta. Espero que les haya gustado mucho el proyecto y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.